Señor Rodríguez Aquí estoy, profe Muy bien ¿Usted sigue enamorado de la compañerita o no? No Están jugando, obviamente No se escucha bien, profe No se escucha bien, yo no he escuchado Tranquila, muy bien Perfecto, si soy loco, muy bien, vamos a ver ¿Con qué sentido podemos saborear un dulce? Con el sentido del gusto Buenas Pancho el loco Rodríguez Michelle, si respondes correctamente esta pregunta vamos a ganar, ¿estás lista? Más o menos Vamos, concentrada ¿Cuántos kilómetros se corren en una maratón? Tres Dos Uno ¡42 kilómetros! ¡Sí, correcto! ¡Yendo! ¡No juego con las reglas! ¡Sí! ¡Sí!